El día de hoy, viernes 24 de marzo, ahora es 10 de la mañana. Siendo las 10 y 30 de la mañana, vamos a dar inicio a esta tercera reunión de consulta previa. En ese sentido, estando las autoridades presentes, tanto de la población de Torvapado, Canchico y de Chilcá, así también el actor productivo Brunero y las autoridades del Tribunal Electoral Departamental del CIRDE. Entonces, todos presentes, vamos a dar inicio a esta reunión. Vamos a dar la palabra. Perdón. Tenga usted muy buenos días, compañero. Quiero preguntar a su autoridad que la autoridad de Chilcá, el señor León y León Hidalgo, no se encuentran presentes en la mencionada reunión, pese a haber sido notificado y emplazado para la misma, doctor. En anteriores reuniones, ustedes como autoridades, han dicho que no van a escuchar al actor productivo minero. Entonces, antes, quisiera darles la palabra a la autoridad. No queremos saber nada. No queremos escuchar. No, no, no. No queremos escuchar su plan de trabajo, nada. Además, nos afecta, contaminación nos puede afectar, todo. Tenemos camelos, criantes de ganado, nos puede afectar, puede ser. Contaminación nos puede afectar, totalmente nos rechazamos. Entonces, llegaron a escuchar al actor productivo minero para que exponga su plan de trabajo. En la segunda reunión ocurrió lo mismo, que tampoco se escuchó al actor productivo minero. Y en esta tercera, también, de acuerdo a las autoridades, tampoco van a escuchar, se niegan a escuchar para que exponga su plan de trabajo. Por lo tanto, vamos a dar por cerrada esta reunión de liberación, en el sentido de que no se va a firmar el acta de acuerdo. Tampoco se va a firmar. Entonces, vamos por cerrada esta reunión de liberación, de la tercera reunión de consulta previa. Les agradecemos por su presencia y gracias a las autoridades. Información de la parte del político.